Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, fíjate que no te gustó, dame una mirada y luego vuelte al canal Y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero nunca les bésame y ahójame Amárrame Cúrame y enfermame de poco, poco a poco Cúrame y transformame en un loco, poco a poco Amárrame 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 Amárrame